Música Oye, tenéis la transición más larga del mundo Muy productiva En el 2010 con Rafael pasó lo mismo 7 meses Nos permitió construir los programas, los proyectos Y llegar a la labor vaciente Y aparte llegas a una administración amigable Imagínate lo que van a pasar los demás gobernadores ¿Sabes qué César? Algo que he venido comentando con todos mis compañeros Necesitamos indicar optimismo Si uno ve el 5 de junio hasta aquí donde ganaste la gobernatura El país es tecnología por una parte y rencor por otra El esquema de este programa no es una entrevista Es una conversación Se llaman conversaciones en Índigo Él es nada menos que el nuevo poder Y hemos empezado con el nuevo poder Representado por el nuevo gobernador de Puebla Tony Galli Que además tuvo un resultado en una campaña realmente fuerte Porque la administración de la que formaste parte Fue una administración muy fuerte Con programas muy definidos Y dio como consecuencia una campaña muy dura Donde en el fondo fue más dura tu campaña Que la que tuvo tu antecesor Él todavía hoy gobernador Estoy de acuerdo Moreno Valle Contra el que había designado Sí Marín ¿Cómo va a ser la administración Galli? Como decía en 2010 cuando entramos a la campaña 2011 que tuvo oportunidad de ser secretario de infraestructura Ya traíamos los programas, los proyectos Una transición larga En una administración paralela Que tuve oportunidad también de ser presidente municipal Pues los índices son altos Entonces esas prerrogativas de trabajo impuestas Tienen que ser también de continuar Por el rumbo que llevamos Que es un rumbo que la ciudadanía ha aceptado Al reflejar una votación tan alta Respecto a un servidor Y el compromiso es continuar Pero también mejorar, implementar programas nuevos En beneficio de la sociedad y de las familias La campaña en la que ganó el gobernador ya hoy Gobernador electo Galli Fue una campaña mucho más sucia que las anteriores Que ninguna otra Porque además ahí no se respetó familia Ni hijos Ni nada ¿Cuál fue la parte más dolorosa? ¿Qué fue lo que más te costó? Yo venía preparado Igual que la campaña pasada A exclusivamente Dedicarme a la propuesta Y de la propuesta que sacamos sacar el compromiso Hice 18 compromisos por ejemplo A la municipal firmados ante notario Hoy salieron 22 compromisos De la misma sociedad que recogimos El sentir social De 217 municipios Que viven en desigualdad Porque la capital es una Pero también tenemos 7 regiones Muy complicadas La Sierra Negra La Sierra Norte La Mixteca La zona de Cerdán La zona de Tehuacán Que presentan grandes retos De ahí salieron las propuestas Conocer muy bien la administración de Puebla Conocer muy bien a los poblanos Has ganado la elección con ellos ¿Qué necesita Puebla? ¿Qué vas a dar que no tengan? Seguir trabajando mucho En los 217 municipios Está cubierto Yo siento el aspecto De construcción de hospitales ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que te pidió la ciudadanía? Queremos médicos especialistas Queremos atención los fines de semana Queremos atención 24 horas Porque no te puedes trasladar De un municipio a otro Son distancias muy largas Y Puebla capital Perdón, Puebla estado Es muy disperso En las 7 regiones Es un estado muy grande Muy grande Si ya están las construcciones Lo que necesitas es La calidad, el valor del servicio humano Y toda la cuestión de medicamentos Que estén en tiempo Que estén en forma Es decir, si ya no tienes Que construir unos hospitales Ahora vamos mejorando el servicio ¿Alcanzan los dos años Para estos compromisos? Sí, definitivamente Lo analizamos Lo pensamos Estos 22 compromisos Están planeados A lo que es el presupuesto Del Estado No pasarte presupuestalmente Y sobre todo en tiempos Y muchos de estos compromisos También son reformas a la ley La fusión, por ejemplo De turismo con cultura Entonces El cálculo está hecho Está hecho el cálculo Para cumplir Y inclusive Trabajar en Para más ¿Le aplica la reelección? No ¿En el 2018 Usted se va a poder elegir? No Definitivamente No se puede No En el 2018 Empieza el proceso De reelección Exclusivamente Serán 22 meses Y 12 días El gobierno No hay reelección ¿Usted termina en el 2018? Yo termino en el 2018 Y el gabinete federal ¿Qué día? Si Dios quiere Vamos a trabajar muy fuerte Gobernador ¿Qué día del 2018? En diciembre En finales de diciembre del 2018 Estamos O sea que en un diciembre del 2018 Tenemos nuevo presidente Y el gobernador de Puebla Va saliendo Y va entrando el nuevo Pues yo espero que sí El trabajo es ese Dicho abiertamente Que me gustaría ver Un presidente poblano De la república Ahí está el ejemplo De que se puede trabajar De que se pueden lograr Los equilibrios sociales De que este círculo virtuoso Que engloba Todas las dependencias Mientras no se rompa Y le cumpla la sociedad Pues es un ejemplo Realmente nacional En muchos aspectos El trabajo que ha venido realizando Rafael Moreno Valle Y pues sería un honor hacerlo Porque me han dicho muchos Fíjense Este Pues de aquí al Senado Será un acto de irresponsabilidad Grandísimo ¿No? Haber ganado Cumplirle a los ciudadanos Solamente 22 meses Como para que al mes 10-11 Digas ya me voy No De ninguna manera ¿Sí? Además así como Es muy común Es muy común Pero fíjate así como Pero era otro México Armando Es otro momento Es otro momento Es otra sensibilidad Son otras necesidades De país De estado Inclusive Yo pedí licencia definitiva Cuando renuncié a la presidencia municipal ¿Sí? O sea Si Imagínate si los poblanos Te dieron la confianza De gobernar su capital Y tú dices Ya me voy ¿Sí? Nunca pensando en derrota Pero Con la posibilidad de una derrota Dices Ah pues me regreso Y me siento otra vez En la presidencia municipal Y de igual manera Tenemos que cumplir en este momento Esos 22 meses Cumplir a la sociedad Eso es lo principal Estamos metidos En uno de los procesos De cambio Más importantes De la vida de la república No solamente Por las reformas estructurales Que sin duda alguna Han sido básicas En los últimos 40 años Nunca nuestro país Tuvo reformas Tan importantes Ni tuvo circunstancias Internas y internas Tan adversas A fin de cuentas Por 24 meses O por 6 años El gobernador de Puebla Es el gobernador De uno de los estados Más importantes del país ¿Cómo percibes Este momento Políticamente hablando? Un momento No fácil Para el país Por ejemplo En Puebla Esta gubernatura Fue exclusivamente El gobernador No se eligieron Diputados Senadores Nada A mí me va a tocar Elegir De todo ¿Sí? Entonces es un alto Grado de responsabilidad Para los gobernadores Están Y los gobernadores En trans Por el gran momento Político Que se pase Y tienes que tener La sensibilidad De no distraer Tu gobierno Tus compromisos Ante un evento Tan grande Como es lo electoral Entonces ¿Cómo lo percibo? Sí como un momento Difícil Como un momento En el que tenemos Que estar Totalmente centrados Y positivos ¿Cuál ha sido El éxito de Puebla? Y lo digo abierta Y categóricamente Que hemos apoyado Al gobierno De la república Que hemos apoyado Al gobierno estatal Y los gobiernos municipales Trabajando como De la mano De la sociedad Eso es lo que Tenemos que enfrentar Y hacer Si nosotros Logramos Esa armonización Que está faltando En los 32 estados Pues vamos a tener Vosotros mismos Durante vuestra administración Tuvisteis Determinados casos Que fueron conflictivos Que fueron dirigidos Para tratar de erosionar Vuestra acción política ¿Cómo te sientes Como gobernador Frente a fenómenos Como la corrupción? Definitivamente Es el mayor cáncer Que tenemos en el país No solo en el país En el mundo entero La corrupción Y la impunidad ¿Cómo combate La corrupción Y la impunidad? Pues hablando Obviamente De transparencia De limpieza Hablar de frente A la sociedad No incrementar La deuda pública Nosotros en la capital Heredamos 670 millones de deuda En mi último informe Redujimos La deuda pública En un 12% Y hoy en el estado La deuda pública También heredada De más de 9 mil millones Se ha reducido En un casi 6% Pero habéis hecho Unas inversiones Muy importantes Vosotros recibís El gobernador Moreno Valle Recibió Si no recuerdo mal En torno A 10 mil millones De deuda pública ¿No? Aproximadamente Y en este momento Estáis en torno A los 1.400 Una cuestión así O sea Habéis rebajado 1.600 millones Pese a todas las obras Que habéis recometido Así es El buen manejo De los recursos públicos El dinero que se maneja Es el dinero De todos nosotros Es el dinero del pago De los impuestos Y es exactamente El mismo Presupuesto Que tuvieron gobiernos Anteriores Puebla tiene alrededor De 70 mil millones De pesos Fue lo mismo Que manejaron gobiernos Anteriores ¿Por qué no se vio eso? ¿Por qué no se vieron Las avenidas de concreto? ¿Por qué no se vieron Los hospitales? ¿Por qué no se vieron El sistema educativo? ¿Por qué no se vio La cuestión de seguridad? ¿Por qué no se vieron Los puentes? ¿Por qué no se hicieron Los museos? Yo pregunto ¿A dónde están Los recursos públicos? Hay que ser así Muy puntuales La buena administración Del presupuesto La transparencia Del mismo Te lleva A poder cumplir Con esos resultados Y le va a tocar Una de las peores De épocas Para gobernar Sí nos va a tocar Una época difícil Pero podemos trabajarla De acuerdo precisamente A los compromisos Como decía Armando Hace un momento Que son muy fijos Que tenemos un gasto Preparado para hacer frente A este tipo de situaciones Y con una gran responsabilidad Y tocando puertas Ahorita decir Entra no meto a bota Fulano De mengano De perengano Ya fueron jueces de campaña Que deben quedar atrás Tenemos que estar hablando De la obra Del proyecto De la familia De la nación